¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cai bajar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo soy Serena! Papay ay apis kau manakan ima ima pazaro papay ancha tiyanawik tukorong kaita gama na takah gina chupis kau gha kaitu unauro nam karuni mas pasakusak nanaipi bapin acikotak kaitu maan tari kena chupan yung mas pasakusak hansuili taptari kuspa wai 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 agol gacatap tari korun ng agol gacatina qupaddi gara wishchukur uya ram yung ota gul gatika soami la nubishin hai kay kakut fin kanka kanka y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!